sólo faltan tres días para que salgan los atracos de bancos en Grand Theft Auto 5 online y continúan saliendo las fotos vídeos información de los atracos a bancos que van a estar viendo par de fotos en el background, pero si les puedo decir como que para la información general y también salió un trailer ayer nuevo este el segundo que ha salido los atracos a bancos así esta semana que lo tengo en mi página de facebook así que si no lo has visto todavía en la descripción del vídeo pero si este ya se sabe par de cosas adicionales como que necesita una persona de las cuatro que van a estar haciendo atracos a bancos que sea el líder y ese es bien importante que sepas quién es que no sea cualquiera por ahí este porque es el que va a distribuir el dinero este una de las grandes razones por la que se quiere hacer esto porque te dan grandes cantidades de dinero este y el es el que va a decir como que qué porcentaje recibe cada uno así que es bien importante que lo hagas con amigos que que si que sepas que tengas confianza y también por otras razones que va a explicar el mito que hay este como que bonos que te pueden dar cuando termines los heist que vas a estar viendo aquí que aparentemente son bien difíciles este hay unos que los polvos los primeros dos o tres los puede hacer cualquiera pero puede decir básicamente que dice cada uno está el de first time que básicamente completar cada heist este por primera vez y te van a dar una cantidad de dinero así de bono y eso puede hacer con cualquiera este el segundo es terminar los heist en orden así que aparentemente están como que un orden específico los cinco heist y pues te lo tienes que hacer todo en orden y te van a dar un bono de un millón de dólares va a estar ahí el tercero que hay es básicamente hacerlos todos verdad en orden con tú con las mismas personas así que y te dan un millón de pesos por eso también y el último que el más complicado que básicamente velar todo esté en orden con la misma gente y sin que nadie se muera ni una vez y te dan diez mil pesos por eso y en mi diez mil millones mala mía este y eso está cabrón de verdad que tienen esa cantidad de dinero imagino que va a estar súper difícil quiero ya hacerlo quiero jugarlo quiero ha hecho pues ya quiero tres días nada más para que salga y lo podemos jugar todo de verdad espero pueda hacer esto con los changes así el día que salga y verdad que mis amigos estén todos ahí conectados para poder hacerlo porque tienes así con la misma gente no puede hacer como que la primera con una gente y después el segundo con otra gente y eso no va a ser que te den este el bono que es lo que queremos verdad que vemos esa cantidad de dinero para comprar este lo que no te da la gana así en el juego este no tengamos que preocuparnos por el dinero constantemente está haciendo glitches está haciendo así buscando otras maneras para buscar dinero porque aquí finalmente van los atracos de banco y esto es lo que nos ayuda así para progresar en el juego este y seguir así comprando todo lo que no te la gana y divertirnos y todo para que les gustó este vídeo si les gustó como siempre te den like también a 50 likes de un facebook un twitter y un twitch la acción del vídeo siempre que te han activado y también información para estar en la acción del vídeo y nada hasta el próximo vídeo bayou ya